Y sé que a Raúl, a ver, Paco y yo en esto nos hacemos siempre más un poco a un lado, pero sé que a Raúl y a Fran les molan esta molla. Mira, he estado leyendo un poco de entrenamiento y tal, y precisamente leyendo un artículo sobre el ROM completo, sobre por qué hay profesionales que entrenan a recorridos más cortos y tal, y he leído un artículo que hablaba de cinco estudios, ¿vale? Y en cuatro de ellos, los medios recorridos, como para hipertrofia, estaban más constatados que desarrollaban más hipertrofia que el ROM completo, que el recorrido completo. Sí, pero Sergio, esos estudios son en la porción baja donde se produce el máximo estiramiento. Sí, 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 eso sí es cierto. Pero es por traer este tema. Sé que el problema de Rubiel es que en la sentadilla baja poco, no es que suba poco. Que, por ejemplo, yo trabajo así, subo muy poquito, pero bajo mucho. Y en los preses, igual, subo muy poco, o sea, estiro mucho abajo, pero subo muy poquito. A ver, para Raúl, porque muchas veces se ve a profesionales entrenar así y es la primera vez que veo algo, que ya te digo, cinco estudios y cuatro de ellos hablaban de qué es mejor hacer recorridos parciales que el ROM completo, que colisiona un poco con lo que se dice siempre de ROM completo y demás. ¿Qué tienes tú que decir, Raúl, que sé que estos temas te gustan más que hablar de campeonatos? Bueno, pues prácticamente es algo que cuando yo entrenaba, y bueno, ahora entreno pero poco, fuera de estudio, uno de los ejercicios que yo hacía prácticamente en la parte de estiramiento total y a parciales era el pullover para espalda. Y de hecho, mi punto bueno fue el desarrollo de los dorsales. Tenía un gran desarrollo de dorsales. Y siempre estuve convencido de que el desarrollo de mi amplitud y de mis dorsales era, yo siempre decía que la clave era el pullover, ¿no? Que entonces, donde yo entrenaba no había máquina y lo hacía con mancuernas. Y llegaba a coger una mancuernas hasta de 100 kilos que le poníamos los discos con cinta de, con cinta, de embalar para que los discos no se cayera. Y yo prácticamente hacía recorridos parciales. Es decir, al final, es que hay un estudio para cada cosa, prácticamente. Pero yo creo que cuando hay, que cuando hay genética, yo creo que era igual. El rep, que el rom, que yo siempre pongo el ejemplo de mi punto bueno, que era la espalda. Tenía una espalda muy masiva para la estructura que tenía. Y yo jamás hice un peso muerto, ni una dominada, ¿sabes? O sea, que prácticamente cuando hay un músculo agraciado genéticamente, yo creo que Rubiel, en este caso, es un portento. O sea, baje más o baje menos, la pierna va a ser gigantesca. ¿Tú qué dices? ¿Recorridos completos, parciales? A ver, a mí, por ejemplo, se me ha criticado mucho cuando he entrenado pectoral, que los preses parece que los hago parciales. Y bueno, técnicamente hago dos tercios del recorrido, no llego a bloquear arriba. Y la verdad que los dos últimos años, antes de mis últimas competiciones, es cuando más he mejorado el pectoral y, precisamente, manejaba cargas bastante elevadas con un recorrido, se puede decir, parcial. Es donde hay máximo estiramiento. Al final, como sabéis, el estiramiento está comprobado que es lo que más firma la recluta. Entonces, tiene mucha lógica. ¿Qué pasa? Que luego, he hecho la vista atrás de cuando veía los vídeos de Murguillo de Paco, y me acuerdo esos rangos completos que Paco hacía, que los estudios los podemos tirar al retrete, porque ahí tenemos a Paco que ha entrenado de puta madre, lo ha hecho siempre genial, con recorridos completos, y ha conseguido un desarrollo espectacular. Entonces, al final, pues un poco, volviendo a lo que ha dicho Raúl, la genética, nos gusta o no, en este deporte es determinante para los resultados. Es que por eso Paco iba para el final, porque todos los que hemos visto a Paco sabemos que es recorrido completo y, si pudiera estirar más, más estiraría y más subiría la barra para arriba. Tú, recorrido completo, aparte, con Juan no creo que hubiera otra posibilidad que no hacer recorrido completo. Sí, sí, recorrido completo. Aparte, yo siempre, abogado y a todos mis alumnos, siempre les recomiendo recorridos lo más completos posibles, enfatizando el máximo estiramiento del músculo y esa máxima contracción. Pero te voy a decir una cosa, Sergio, en la variedad está un poco, digamos, el secreto del éxito. Combinar, combinar estiramiento, o sea, recorridos completos con la contracción final, con medias parciales, sobre todo parciales del estiramiento máximo del movimiento, son técnicas de intensidad que se usan y esa combinación creo que tiene que ser así. Yo he entrenado siempre que he podido en recorrido completo. Sí que es verdad que ya en mis últimos años, por el tema de las articulaciones, ya no podía clavar y tal, y ya te dedicas a hacer ciertas parciales, ya no llegar al bloqueo y tal, pero sí que es verdad que cuando se puede, yo siempre he abogado por recorridos completos, con ese máximo estiramiento y esa contracción máxima a la fase final del movimiento, pero combinación con parciales en descendentes, por ejemplo, cuando ya no puedes tirar parciales, yo siempre las he utilizado siempre y creo que la combinación es un poquito el secreto del éxito. ¡Gracias!